A Elsa, la mujer de 63 años que tenía su casa llena de basura. Incluso ella no podía ingresar por la cantidad de montañas que había. Dormía ahí afuera, entre medio de los desechos y los animales. Lo cierto es que volvimos después de tres semanas y su casa luce totalmente diferente. Es evidente el cambio que ha tenido la casa de la señora Elsa. Lo conocimos llena de basura. Ya prácticamente ya no hay nada. Ahora es su familia que está dedicándose a ponerla bonita y también a pintar las instalaciones. Ahora estamos ahí, hemos venido a pintar la fachada. Queremos acomodar todo lo que es la parte de afuera y empezar con lo de adentro también. ¿Hay un área en específica que falta todavía sacar la basura? No, ya se completó todo el mantenimiento, lo que es la basura, lo que era la botella, todo eso. Al 100%, se sacó todo, se fumigó, se ha fumigado. Después del pintado, ¿qué más sigue? ¿Se va a hacer mano de obra? ¿Se va a levantar? ¿Se va a demoler algunos ambientes? Se va a acomodar lo que es el techo. Hay unas partes que se va a acomodar el techo y se va a pintar todo por dentro, se va a acomodar bien. La señora Elsa, de 63 años, se encuentra recuperando en un centro psiquiátrico. Su cuadro es de depresión, lo que la llevó a acumular la basura. Lo que me preguntan es de la casa nomás cómo están las cosas y está todo bien, le he dicho. No tiene que preocuparse ya, le he dicho, porque decirle que se siga preocupando no empiora la situación de ella. ¿Necesita ayuda, necesita medicamentos? ¿Qué requiere ella con manera urgente que tal vez la población le pueda ayudar? Bueno, son medicamentos, ¿no? Medicamentos y ayudas, porque estamos pensando en hacer alguna actividad, alguna germenzo diaria para apoyarla a ella, ¿no? Porque la situación que estaba, bueno, somos pocas las personas que estamos a su lado por el momento, ¿no? Y eso es buena noticia, porque lo que se quería es que la señora Elsa esté bien y además de que no haya contaminación en la zona, en el barrio Los Lotes. Pero queremos mostrarles cómo está la casa ahora. Nosotros le mostramos que la estaban lijando y ahora, miren, está ya la casa totalmente diferente. Vea todo esto, toda la acera, no hay nada de basura, ¿qué le parece? Cambió totalmente el rostro. Eso es lo lindo de ver que cuando una cruzada como la que planteó Bolivisión, porque finalmente aquí se trajo esta denuncia de los vecinos, llega a un buen resultado. Se ha librado todo el vecindario de esta acumulación de basura, pero además la señora ha encontrado un mejor camino en su vida. Ya inclusive está siendo tratada en términos de problemas de salud y este es un rostro totalmente remozado. Creo que eso es lo que hay que buscar, que se solucione, que se solucionen problemas como los que vimos en esta casa. Y hay otro rostro también, tu fe, que ha cambiado y quiero que lo vea. Es el rostro de la señora Elsa. Mire, luce totalmente diferente, ahora acompañado de un familiar. Qué lindo es verla, si usted se recuerda que ella protestaba contra sus propios vecinos, los vecinos protestaban contra ella, estaba en una situación de soledad, acumulada con una casa llena de basura, poniendo en riesgo su salud y la del vecindario. Pero mire usted cómo ha cambiado su vida, ha cambiado la casa, pero sobre todo ha cambiado la vida de esta mujer que ahora se nota sonriente y feliz. Y es importante mencionar que a ella le dio un trastorno de ansiedad y eso de depresión y eso la llevó a acumular la basura. Ahora ella está radiante, se la ve mejor y bueno, va a seguir con estas terapias.